Estamos aquí con presencia de sindicalistas. ¿Se enervó el conflicto? ¿Se elevó en intensidad el conflicto a partir de la decisión o las declaraciones de descontar los días de paro? Yo creo que sí. Fue una vuelta de tuerca por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. Veníamos planteando un conflicto y el gobierno reafirma su posición, postergando la discusión hacia el mes de septiembre y dejando a los trabajadores sin ningún tipo de medio para ponerse a discutir. Por eso el ASPI cuando el Ministro de Trabajo públicamente dice que va a descontar los días, eso para nosotros fue una llamada de atención inmediata. Inmediatamente hicimos una presentación frente al Ministerio de Trabajo pidiéndole que intervenga. Como el Ministerio no prestó atención, no nos contestó ni nada, inmediatamente, como todo ciudadano que tiene derecho a reclamar y como asociación reconocida como tal, nos presentamos tomando el ámbito de la ley 10.052, que es la ley de paritaria, que en su artículo quinto habla justamente de los conflictos y que se tiene que constituir un grupo donde interviene la Corte Suprema de Justicia de la provincia, un representante de la Cámara de Senadores y un representante de la Cámara de Diputados. ¿En la paritaria? En la paritaria. Así está establecido en el 10.052, en la ley de paritaria. ¿Ustedes qué piensan si yo digo que las dos partes tienen razón? El gobierno dice que cumplieron con el acuerdo paritario, porque cumplieron con el acuerdo paritario, es volver a discutir y admiten un relanzamiento de la escala salarial, esto lo dijo el Ministro Plasineri aquí con nosotros, y que ustedes también tienen razón en el sentido que las condiciones son distintas, es decir, a partir de fundamentalmente de la renuncia de Guzmán hasta la fecha, hubo una escalada inflacionaria que vaporizó parte del salario, ¿o no? Estoy... a ver... Bueno, gran parte es así, digamos, por un lado hubo un acuerdo en marzo en donde quedó totalmente desactualizado antes de lo previsto, ¿no? Estaba previsto este septiembre para la cláusula de revisión y la verdad la inflación, la realidad, nos ha pasado por arriba mucho más velozmente de lo que se esperaba, habíamos planteado un escalonamiento para cumplir los plazos y los pagos con el reajuste del 8 y el 8 a los finales del plazo de agosto y septiembre, queremos aclarar que es con el salario de agosto y septiembre, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, septiembre y octubre, para aclararle a la comunidad. Y realmente esto fue anterior, la inflación ha superado el porcentaje que habíamos planteado allá en marzo y bueno, es por esto que nosotros en el caso de los docentes, desde antes del receso escolar, estamos planteando claramente la apertura de la paritaria y la discusión, o al menos la discusión para tener en claro el primer día de septiembre cuánto era exactamente el reajuste salarial. No se abrió durante el receso donde nosotros no teníamos los chicos, no nos podían culpar de abandonar las aulas. Ahora, en el receso, ¿no era anticipar un poco lo que podía llegar a pasar? Porque si uno pensaba en julio, lo que eventualmente iba a ocurrir en septiembre era difícil. Sí, pero no perdíamos nada con discutir o tener las bases de una posible alternativa salarial si esto se superaba. Y en realidad este 30 que habíamos cobrado ya estaba superado casi ampliamente. Ahora estamos convencidos que lo que en arbol de gobierno fueron las medidas de fuerza, ¿o no? No había otro camino que no sean los paros, pregunto, ¿no? Siempre hay otro camino que no sean los paros y es la paritaria, es el diálogo. Cuando nosotros no teníamos paritaria, se acuerdan antes del 2009, íbamos directamente al paro porque no había otra forma de dialogar más que en la calle y luego con la presión de la calle plantear que el gobierno nos escuche. La ley paritaria establece que cuando alguna de las dos partes solicita la apertura, la otra parte en 15 días debe dar una respuesta. Y esto es lo que no hubo, una respuesta, no decíamos inmediata para tener ahí en julio ya el aumento otorgado, pero sí para prever lo que iba a pasar a lo largo de todo julio, todo agosto y seguramente los días de septiembre porque no creo que el 2 ya esté resuelto el conflicto. El gobierno dice, Emiliano, que no se supo leer políticamente esta convocatoria, no se supo o no se quiso leer políticamente esta convocatoria del primero de septiembre, ¿no? El 15 o el 20 porque aún así citado en esa fecha estarían cumpliendo con lo que habían dicho, ¿no? De citar a la paritaria en septiembre. No, bueno, yo primero quiero agregar que se plantea un escenario de cumplimiento y la verdad es que hay incumplimientos también por parte del gobierno. En nuestro caso, pases a planta. En septiembre de 2020 firmamos pases a planta de personal contratado monotributista que los pasó por encima de una pandemia, al igual que el resto de trabajadores. Teníamos una ley que dificultaba y trababa que se resolvió en diciembre, se promulgó en enero y a la fecha 9 meses pasaron, no tenemos novedades al respecto. Por otra parte, le pedimos coherencia también al gobierno. El año pasado cuando se aproximó la inflación al salario o en algún caso la empató, ellos mismos por motus propios hicieron un adelantamiento del tramo, esperábamos una lealtad en las negociaciones y en este año hicieron lo mismo. Bueno, eso no sucedió, ante los pedidos de apertura paritaria no había respuestas, respecto de los pases a planta tampoco, entonces esto consecuentemente termina en donde no queremos ninguno de nosotros, que es la medida de fuerza. Siempre decimos que el fin no es la medida, el fin es conseguir la paritaria, el adelantamiento, que era algo fundamental. Y que la paritaria, la apertura, era en septiembre, ya lo sabíamos, por eso este conflicto no se ha destrabado. ¿Qué pasa si por ejemplo en las primeras reuniones paritarias el gobierno ofrece adelantar ese 8% y liquidarlo ahora a mediados de septiembre como parte de la política salarial y no esperar hasta fines de septiembre, primeros de octubre, y eventualmente plantear otra escala salarial a partir de fines de septiembre en los primeros días de octubre? Eso lo discutirán los gremios paritarios, pero la verdad es que el problema es que si a mí me adelantan hoy el 8% o el 16% que ustedes sumamos 8 y 8, en verdad estamos perdiendo ya un 15% en contra de la inflación. Y la pregunta que se tiene que hacer cuando nos sentemos a... Perdón, Carlos, ¿cómo hace el cálculo para decir que está perdiendo el 15%? Y vemos la inflación, arreglamos, o sea, se combina un aumento salarial del 46% en febrero con los sueldos de febrero y de pronto ya andamos por el 50, el 60%, evidentemente que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios ya está por lo menos un 15% atrás de lo que es la inflación cuando la política o las declamaciones del gobierno dicen que los trabajadores nunca van a perder contra la inflación, si por lo menos, aunque sea una mínima cantidad. Pero las proyecciones hoy están hablando de que tenemos una inflación entre el 80 y el 90%. Entonces mi pregunta es, ¿cómo va a ser el gobierno de la provincia de Santa Fe para cubrir o empardar la inflación que está prevista? Un 40% más todavía de aumento salarial. Por eso era que cuando se generó el conflicto que era adelantar, era para más o menos mantener el salario en los niveles de inflación y sentarnos a conversar de cómo íbamos a hacer hasta fin de año. Eso es lo que queríamos, era el diálogo. El gobierno no ofreció diálogo, el gobierno confirmó su posición. Vamos a sentarnos tal día, no importa lo que pase. Yo lo que pregunto, ¿cómo es posible que tuvimos 11 días de paro y el gobierno de pronto, cuando prácticamente ya estaba el plazo de septiembre, retruca o aumenta la apuesta diciendo le vamos a descontar? Esto es generar malestar en todos los trabajadores. ¿Qué respuesta esperan de los trabajadores si como mínimo en la administración pública le van a descontar 30.000 pesos de su sueldo? Explíquenmelo. ¿Cómo volvemos a eso con el diálogo? Pero para el diálogo, como él dice, un diálogo abierto, un diálogo a cara descubierta. El único sector de la provincia de Santa Fe, de los trabajadores en general, es la administración pública la que no tiene un ámbito de conciliación obligatoria. Hay una ley, la ley de 1052, que dice que tiene que estar el presidente de la Corte Suprema, como ya lo expliqué, no se llama. Eso hubiera permitido al segundo día del paro, como estamos obligados los trabajadores, como están obligadas las partes, a llamar a una conciliación obligatoria, retrotraemos el conflicto al primer día y nos sentamos a conversar. Creo que el problema que tiene el gobierno es hablar. No tiene argumentos para rebatir lo que están diciendo los trabajadores. ¿Y por qué no se convocó a conciliación obligatoria, crees? Es lo que estamos pidiendo. Por eso apenas el ministro hace la amenaza, nosotros hacemos la presentación. Y como la ley de 1052 dice, fuimos y nos presentamos a la Corte Suprema de Justicia de la provincia pidiéndole que se conforme esa comisión, que se haga esa comisión para por lo menos no seguir en este, en este, encrechendo el conflicto, porque nos queda a los trabajadores a partir de que no podemos conversar, incrementando las medidas de fuerza. No se excedieron en, es una pregunta incómoda, en la cantidad de paros, 11 días de paro. Bueno, las mociones se votan en asamblea. Nosotros, para quien le guste más o menos, tenemos el método más democrático que existe, que es el voto directo en las escuelas. Cada docente decide en base a propuestas que se dan en la asamblea. Mi comisión directiva mocionó... Es decir, en los últimos tiempos prácticamente había casi nulas mociones de no parar. De no parar, ¿no? No hubo, por ejemplo, en el departamento de la capital una moción por no parar, pero mi comisión había planteado 48-48, luego 48-72, sumada a la problemática de la ANSAFE, la de los otros sindicatos que también llevan a las escuelas a tener desempeños totalmente irregulares. Una escuela que no se puede limpiar un viernes, generalmente ayudó a este paro del viernes, que fue como inmediato votado, ¿no? Cuando se plantea el paro del viernes, el malestar que vos planteabas en la primera pregunta, los anuncios que no se consultan, las sorpresas en las escuelas, llevan también muchas veces a estas determinaciones, el enojo a votar la medida de más días de paro, que en realidad no es la más combativa ni la más, la que nos va a llevar a una solución innegable. Pero muchas veces pasa esto, es propio de la dinámica democrática, también hay que pensar cómo se sale de un conflicto, porque esa es la responsabilidad. Siguiendo con las preguntas incómodas, como dice Osvaldo, ¿y no te llama la atención el silencio de la dirigencia nacional frente a lo que está pasando? Porque vos acá, claro, es lógico que reclamen por la instalación, la devaluación, la gestión de Batakis, la renuncia de Guzmán, ¿no te llama la atención el silencio de los dirigentes nacionales de tu gremio? Vos decís de la cetera nacional. De la cetera nacional, de Varadel, de quien sea. ¿No te llama la atención? Nosotros nos encontramos nucleados en la cetera y la cetera tuvo paritaria que rondó un 70%. Cuando allá por julio decíamos, nosotros le planteábamos esto al gobierno provincial, decía esperemos que haya paritaria nacional. Y la hubo, y la hubo. Y hubo un incremento también de poquísimo dinero, ¿no? Tenemos que decirlo, porque en el bolsillo también llega con abrazo. ¿Para qué escuelas, disculpame María José? ¿Para qué escuelas? Para todas las escuelas nucleadas en la cetera y en la ANSAFE, que son de gestión oficial, públicas. Eso nosotros vimos incrementado el incentivo docente, que es la forma en que nosotros vemos en el salario la implicancia nacional. Y luego lo que pasa es que hay pisos nacionales que nosotros los superamos cuando el gobernador dice ¿tenemos mejores salarios que otra provincia? Es verdad, tenemos mejores salarios que otra provincia. Entonces muchas veces el salario planteado para Chaco o para Formosa no colabora en subir el piso de nuestro salario. Pero eso tampoco es argumento para que en ANSAFE y la provincia de Santa Fe no plantee sus mejoras y no plantee tampoco quedar detrás de la inflación. Pero hubo una paritaria nacional, hubo un aumento del incentivo docente. Una nación que no tiene escuelas. Claro, en la provincia de Santa Fe está provincializado el sistema de educación y escuelas transferidas. Claro, una nación que no tiene escuelas. Acá en la provincia de Santa Fe son escuelas de las provincias. Exactamente. El área de salud es una de las áreas más sensibles, ¿no? IAPOS, con los afiliados a la hora social, que van, se encuentran con las puertas cerradas. Y los médicos de los efectores públicos, cuando la gente consigue un turno. Porque esta es la otra realidad, ¿no? Conseguir un turno para una atención programada, no una urgencia, sino una atención programada. Cuando se consigue después aparecen los paros. Bueno, respecto de las medidas decididas por AMRA, nosotros ya la semana pasada habíamos anunciado 72 horas a partir de una asamblea. Ante estos nuevos anuncios, cambia el contexto. Decidimos, bueno, vamos a hacer una nueva asamblea de delegados, vamos a consultar a la gente a través de los delegados, para ver si la gente quería reformular la medida de esta presente semana. Bueno, la primera moción, las primeras mociones incluían no medidas de fuerza y esperar la convocatoria del 5 de septiembre. La gran masa de la gente realmente quería medidas. Y después terminó convalidando la misma medida que había surgido al principio, aún a pesar de los anuncios que hace el gobierno. Y aún a pesar también de esta realidad que vivimos los profesionales de la salud, que es que cuando cierran los centros de salud, se sobrecargan las guardias. Muchos colegas y aún de guardia están dispuestos, están dispuestos a esa sobrecarga de atención en función de esto que entendemos nosotros no es leal, no es leal. Y esta reacción refleja que esperábamos distinta por parte del gobierno. Carlos, hablando del diapos, ¿qué está pasando en el diapos? ¿Ustedes cómo lo están viendo? Porque se quejan clínicas y sanatorios de Santa Fe, hoy el tema de los terapistas con la discapacidad, el retraso del pago de las obras sociales, ¿qué está pasando? Lo que está pasando en el diapos es muy simple. Nosotros lo planteamos ya desde el 2004, venimos planteando esto. La obra social del diapos es la obra social de los trabajadores de la administración central de la provincia de Santa Fe. Y el único que está representado en eso es el gobierno de la provincia. No hay ningún representante de los verdaderos dueños de la obra social para verificar en qué se invierte y cuáles son las políticas que tiene que llevar a cabo una institución. El modelo es Entre Ríos, el IOSPER. Sería algo parecido a eso, un comité que evalúe hacia dónde vamos. El diapos no tiene, por ejemplo, y por ahí me va a acompañar él, no hay una política de prevención, no hay políticas de prevención. Hemos perdido muchas cosas, como el Papa Nicolau, parece ser... Era gratuito y obligatorio. Sí, pero ahora resulta que es hasta los 60 años y yo verdaderamente creo que la actividad de las mujeres, la actividad sexual de las mujeres ha cambiado. No hay un plan de detección, vamos a tratar en la otra parte, no hay un plan de detección, por ejemplo, de los problemas prostáticos en los hombres. Ahora, Carlos, es un problema de conducción, es un problema de política de salud de la provincia. Es un problema de política, es la decisión política de llevar a cabo este método. Pero ¿por qué se lleva a cabo? Porque no hay alguien que verifique en qué se están volcándose los fondos. Esa falta de verificación es lo que no permite ampliar lo que verdaderamente necesita el afiliado. Estamos corriendo detrás de lo que el prestador nos dice. Consumimos esto, esto nos cuesta tanto. Ahora, preguntémonos, ¿por qué yo no puedo hacer una campaña anual de detección de diabetes que hoy debe costar, no sé, 400 pesos a la hora social? Y yo hago esa campaña de prevención de diabetes y ¿sabes cuánta plata me voy a agarrar? Porque al prevenir la diabetes, no pierden miembros, no tienen problemas renales, no tienen problemas oculares. Una prótesis de pierna no sale menos de 10.000 o 15.000 dólares. Entonces, con 500 pesos yo arreglo todo eso. ¿Por qué no lo podemos hacer? Y no hay alguien que lo haga la pregunta. Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias.